No es ningún secreto que Japón es un país que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Japón siempre ha tenido para los occidentales un aire misterioso y exótico que hace que nos resulte muy atractivo. Pero es que el turismo en Japón en los últimos años, hasta justo antes de la situación provocada por la COVID-19, estaba creciendo de forma exponencial. Cada vez son más las personas que se interesan por su cultura y por su sociedad, incluidas muchas celebridades. La última de ellas ha sido Bad Bunny, que ha lanzado un single llamado Yonaguni, en el que no solamente incluye varias referencias al país del sol naciente, sino que acaba cantando en japonés. Eso me encanta, así que vamos a ver qué es lo que dice y cómo lo dice. Lo primero que tenemos que saber es qué es Yonaguni. Os adelanto que es un lugar y que efectivamente está en Japón. Yonaguni es el nombre de una ciudad que está en una isla con el mismo nombre, la isla de Yonaguni, Yonagunishima en japonés. Y es famosa por ser una de las islas de clima subtropical que se encuentra en la prefectura de Okinawa, de las islas que más al sur están de todo Japón. Está muy muy cerquita de la isla de Taiwán. En la canción, Bad Bunny habla de una chica por la que dice que haría cualquier cosa y que iría hasta Yonaguni, que está al otro lado del mundo. La canción y el videoclip hacen varias referencias a Japón. El vídeo empieza en un restaurante de ramen. Aunque Bad Bunny, curiosamente, sale comiendo sushi y bebiendo una copa de vino, que es algo completamente occidental. Así que es un poco una mezcla entre las dos culturas. Más adelante en la canción hay un momento en el que dice me convertiré en Itachi. Haciendo una clara referencia al personaje Itachi Uchiha del anime de Naruto. Pero finalmente llegamos a la parte más interesante, que es el final de la canción. Aquí es cuando Bad Bunny nos sorprende a todos cantando en japonés. Pero no solo eso, es que si ves el videoclip, en esa parte aparece él dibujado en un estilo como si fuera un personaje de anime, caminando entre cerezos en flor. Y la verdad es que esta parte me encanta porque me recuerda muchísimo al ending de un anime. Si alguna vez habéis visto anime sabéis que normalmente tienen una intro o opening en la que sale una canción normalmente movida o dinámica con escenas del anime. Y al final de los episodios sale un outro o un ending, que normalmente tiene una canción y un tipo de animación más pausada, más tranquila. Y esto es exactamente lo que han hecho en esta canción. Han añadido un ending, un outro, con una animación tranquila y pausada, en el que aparece Bad Bunny cantando reggaeton en japonés. O sea, es de locos. Y lo importante, ¿qué dice en esta parte? Pues lo que dice son frases bastante sencillas y que van en línea con el resto de la canción. La pronunciación no es perfecta, pero vamos, es lógico y es normal, porque Bad Bunny no es un hablante nativo japonés, igual que yo. Y lo normal es que las personas no nativas cometamos errores en la pronunciación y tengamos equivocaciones. Pero realmente se le entiende muy bien. Hoy es la partícula de tema. Sekusu viene del inglés sex, que significaría sexo. Y shiitai es la forma tai, o la forma de deseo, del verbo suru. En su forma formal es shimasu. Este verbo suru se utiliza como un verbo auxiliar, que significa hacer o practicar algo. Por eso, sekusu shiitai sería quiero hacer sexo, quiero tener sexo, quiero practicar sexo. Hasta aquí, como veis, pues la frase encaja muy bien con el resto de la canción. Continúa con... Demo anata to da ke. Demo anata to da ke. Que significa pero, solo contigo. Demo significa pero, y se pone al principio de una oración. Anata to significa contigo. Anata es tú y to es la partícula de acompañamiento. Anata to, contigo. Da ke, solo. Demo anata to da ke. Pero, solo contigo. Y termina con... Dokoni imas ka. Dokoni imas ka. Que significa... Dónde estás. Dónde estás. Dokoni imas ka. Dónde estás. Dokoni imas ka. Dókoni es donde. Imas es la forma formal del verbo iru, que es estar. Y ka es simplemente la partícula interrogativa, que se pone al final de una pregunta. Y estas son las tres frases que dice Bad Bunny en japonés, aunque las repite varias veces. Ahora la pregunta. ¿Estas frases son correctas? Primero, suscríbete. Si te interesa el idioma japonés, suscríbete. Si te interesa la cultura japonesa, suscríbete. Te va a gustar el contenido. Y la respuesta es que sí. Son gramaticalmente correctas estas frases y se entienden perfectamente. Aunque, a mí es cierto que me suenan de alguna manera un poco raras. ¿Por qué? Pues igual es porque yo nunca he escuchado este tipo de música en japonés. Y este tipo de frases no me terminan de encajar. Pero creo que realmente es porque está utilizando un lenguaje formal. Y esto lo vemos en el uso de palabras como anata, como la forma verbal imas, o como la partícula interrogativa ka. Esto se utiliza normalmente en un lenguaje más formal. Y a mí no me termina de encajar con el mensaje que está dando, con el tema del que habla. Esa primera frase de... Me parece que para hablar de ese tema tendría que estar utilizando como un lenguaje más cercano, más familiar y no tan estricto y tan formal. Sea como sea, el mensaje está muy claro. Y lo que está claro también es que Bad Bunny ha hecho algo atrevido aquí, hablando en un idioma extraño para él. Un idioma que no es el suyo y que es complicado. Y además ha hecho un acercamiento a la cultura japonesa que estoy seguro de que va a llegar a muchísimas personas. Si te parece interesante lo que ha hecho en esta canción, ponlo en la sección de comentarios. Porque la verdad es que me interesa saber qué pensáis y si os ha gustado la canción o os parece que estaba fuera de lugar todo esto. Y eso ha sido todo por hoy, así que nos vemos en japonés para todos. ¡Gracias!